Estamos en contacto con el Secretario General de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, el querido amigo Carlos Raúl Villagra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bueno, bien. En general, viendo el panorama que tiene Argentina, que se está grabando cada vez más, no esperábamos este acontecimiento del día de la fecha. En fin, es lamentable que estemos al borde de una elección y sigan sucediendo hechos de este tipo. Carlos, todos somos abuelos. Yo no me imagino ver morir a una nieta en estas circunstancias, de esta forma, pero va más allá de lo que le pasa a cada uno. Creo que se ha perdido el humanismo en la Argentina, se ha perdido la convivencia. ¿Cómo se arregla esto? No, no es un hecho argentino. Es una cuestión que está pasando en el mundo. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos entra un joven con un ametrallador en una escuela y está, de hecho, a desastre. Y no una vez. Y en varios países está muriendo gente, está escapando de su país, caminando en el mar. Hay una situación, evidentemente, bastante grave. En Estados Unidos hay ciudadanos que están caminando como zombies, y no son uno, son cientos, son miles. Evidentemente hay una cuestión que sobrepasa, incluso, la situación de los gobiernos, y se transforma en una situación ya bastante importante. Que el ciudadano esté pasivo y no vaya a votar, algo me está diciendo también. Evidentemente está pasando algo que nosotros no sabemos darle respuesta o no sabemos darle solución. Y digo, no sabemos en el orden general de la dirigencia, tanto política como social, como educativa, como de todas formas, el hogar. Es decir, hay una generación que no sabemos comprender. Sí, eso es cierto. Ahora, te pregunto, porque vos estás encuadrado en un sector político, en una proyección política, de un hombre que ha hecho bastante mérito en su provincia, como para que sea un poco más tranquila la cosa, como es Schiaretti. ¿Cómo percibís el domingo que viene? ¿Cómo lo ves esto? Sí, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, esperemos que la sensibilidad del pueblo se haga anotar, en el sentido no que vote a uno u otro, sino que vaya a votar. Porque nuestra Constitución nos dice que si no vota tanta cantidad se anula la elección. Es decir, que es una protesta tonta. Y si no hay que manifestar que es una protesta. Necesitamos que vayan a votar, porque necesitamos mayoría que resuelvan el problema grave que tiene Argentina. Si el pueblo argentino no se compromete en ir a votar por uno o por otro, no importa por quién, lo que importa es que vaya a votar. Porque si no, no resolvemos los problemas, son las minorías siempre las que resuelven. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, yo estoy convocando a los argentinos a que reflexionemos que esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, no lo dijo yo, lo dijo alguien más importante que yo. Sí, 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 es cierto. Además hay una sensación, Carlos, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Sufriendo estas elecciones que se vienen, porque yo veo que los candidatos que presentan los partidos no conforman a sus votantes, ninguno de los candidatos que presentan los distintos partidos. Lo que también hace que la gente prefiera no ir a votar en las PASO y sobre todo los jubilados, que son los 8 millones, que no sabemos si van a ir a votar porque no tienen obligación. Evidentemente, en primer lugar, los candidatos no son marcianos, son parte del pueblo y son vecinos nuestros. En segundo lugar, esos que no van a votar porque no les gustan los candidatos, los que tendrían que haberse presentado de candidato ellos, para mejorar la cosa. Es decir, si esto que hubiese pasado a San Martín no cruzaba los Andes, que era una hazaña extraordinaria. Nadie le pide que cruce los Andes. Estamos pidiendo al pueblo, nosotros, los ciudadanos, los hermanos, los vecinos, señores, cambiemos esta situación por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque si no va a agravarse cada vez más. Me parece magnífica tu convocatoria, pero realmente magnífica, porque no se está haciendo referencia a un grupo o a otro o al del medio, a todos. Que todos nos comprometamos nada más con ir a votar esto que parecería simplemente una frase de manual. Es fantástico. Ojalá podamos apoyar esta convocatoria para que vayamos cuanto más sea, cuanto más millones podamos acercarnos a las urnas haciéndote caso. Claro, porque, por ejemplo, si yo voy a votar y voto en blanco, y la mayoría es blanco, los que votan en blanco es porque hay una protesta al sistema. Al sistema. Entonces habría que cambiar el sistema. Evidentemente no es así. Lo que nosotros estamos diciendo, ¿cómo es posible que salgan a protestar y toman las calles y cortan las calles y no dejan ir a la gente a trabajar por un sueldo? O porque yo les tengo que, como ciudadano que trabajo, tengo que aportar para aquel que necesita. Bueno, no estoy culpándolos a ellos, estoy diciendo, si hay una cantidad de gente que hace eso, evidentemente, les quiero llamar la atención de otro hecho. Me sorprendió, en sumo grado, que también faltaron a ir a agradecer y a pedir a San Galletano. Faltó el 70% de lo que fueron el año pasado. Evidentemente nos estamos entregando. No nos entreguemos esto, el país, lo que hicieron nuestro país, nuestros abuelos, los inmigrantes, hicieron un sacrificio enorme. No tenían los adelantos que nosotros tenemos, no tenían los medicamentos que nosotros tenemos, no tenían los coches que nosotros tenemos, el bienestar, la luz, el GAAD. Ciudadanos, pongámonos de pie. La única forma de decir qué queremos y cómo lo queremos es votando. Y esta democracia costó muchas vidas, costó mucho sacrificio. Por eso que los convoco a eso, porque si no, estamos tirándonos tierra a los ojos. Estamos queriendo tapar la realidad que vivimos. Si nosotros queremos cambiar, que nuestros jóvenes no hagan las barbaridades que están haciendo, o los ciudadanos, o los políticos, o los dirigentes sindicales, o la barbaridad de haber entrado al PAMI y haber arruinado todo el sistema de computación y no podemos atender a los enfermos, a los que vienen a buscar medicamentos a las farmacias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realmente le llamó la atención. Se hizo un sabotaje al sistema de computación de PAMI. Hace ya cuatro días que no podemos solucionar el problema y estamos trabajando, bueno, casi a oscura. Que tuvimos que implementar un sistema de receta, de cualquier receta de cualquier médico que tenga su autorización legal como la matrícula, y le haga la receta al paciente de PAMI para que pueda concurrir con papel a la farmacia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hubo un sabotaje al sistema de computación de PAMI que tiene más de 280 convenios. Es decir, que es gente que conoce, que es inteligente. No estamos hablando de brutos, estamos hablando de cosas de ese tipo. Y vos acabas de decir que son ocho millones de jubilados. Por favor, seamos conscientes. Vuelvo a decir, no estamos tirando tierra a los ojos. Y cuando el Papa dice que estamos en un universo que está pasando por un sistema catastrófico, lo habla en general. No es solamente la inundación, los incendios, los terremotos y los volcanes. Es el ciudadano que no conscientemente toma responsabilidad con la comunidad. Estamos perdiendo la llama sagrada de aquellos obreros, hombres y mujeres que colmaron la plaza de mayo el 17 de octubre, que si no hubiera sido por ellos, Perón seguiría preso en Martín García. Evidentemente, deshonramos la historia y la historia reciente de los que fueron a pelear por un pedazo de tierra en Malvinas, que sacrificaron, que eran chicos jóvenes. Y hoy estamos viendo por la televisión chicos jóvenes tirándole piedra a la policía, como si la policía fuera culpable de la situación. Y no quiero defender a la policía. Quiero decirle que estamos revirtiendo las situaciones. Algo está fallando. Y todos somos responsables. Todos. No hay excepciones. Somos responsables porque yo soy padre. Algo me habré equivocado en educar a mis hijos. Y soy abuelo. Algo habré hecho mal para no contener a mis nietos. Es decir, somos todos responsables. Que los partidos políticos hoy tengan que suspender en la historia, muy pocas veces pasó, los actos que tenían programados por este acontecimiento es porque es un hecho grave. Y el hecho de PAMI es grave. Sabotear al PAMI es grave. Es lo mismo que sabotear al bombero. Es lo mismo que sabotear al SAMI. Es decir, por favor, argentinos, por favor, ciudadanos, por favor, padres, por favor, cristianos. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Es un día que nos ha conmovido a todos. Espero que el domingo la gente escuche lo que vos has dicho, lo que dices. Decimos todos que vaya y participe porque lo peor que puede pasar es la indiferencia. Lógico. Y la indiferencia es injustificativo porque fíjate vos que si por lo menos expresaran por qué son indiferentes nos llamaría la atención, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo a la mañana se lo decía Schiaretti y le digo, mirá, Juan, lo peor que nos puede pasar es que la gente no vaya a votar, no que vote al adversario. Bueno, votó al adversario porque la propuesta mía no le gustó o no estaba de acuerdo. Pero por lo menos se expresó. Así es. Es realmente es como la discusión no es como la discusión que se planteaba el otro día si el gol de Messi era gol porque el jugador estaba parado y fueron a ver la televisión. Este no es un partido de fútbol. Acá no estamos jugando del destino de la nación, de la patria, del pueblo. Carlos, un abrazo grande de todos nosotros, de Julio Ricardo, de Diego, del mío. Para mí es un orgullo que me salude el equipo que tenés. Por favor, un orgullo para nosotros que estés con nosotros porque sos un gran humanista que es lo más importante que puede tener un dirigente. Magnífica convocatoria. Muchas gracias. Un gran abrazo. Otro, Carlito. Suerte este fin de semana. Yo voto por suerte en Córdoba. No me digas. Yo voto acá en pleno centro. Así que voy a ir tempranito primero. Me voy a Córdoba a votar. A pesar que podría no votar por la edad que tengo. Yo también pero siempre voto soy el primero en mi mesa. Lo van a poner de presidente de mesa si no va. Bueno, también fui presidente de mesa. Es una obligación que uno tiene que tener en la vida. Yo también. Un abrazo grande y saludo a toda tu gente. Gracias a todos el equipo que compone la radio. Y bien, Carlos Villagra, secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales Sindicales de la República Argentina.